Yo lo soy y no me compadezcas Que esas son monedas que no valen nada Y que dan los blancos como quien da plata Nosotros los cholos no pedimos nada Este 5 de octubre en tus manos está de elegir el futuro de la provincia de Tocache Apuesta por una persona profesional y con experiencia en gestión municipal Yo lo soy y no me compadezcas Orler Medina Barrios, un profesional con fe, capacidad y decisión Medina Barrios fue alcalde en la provincia de Patás Hizo obras de gran impacto Una de ellas, la construcción de la carretera Tayabamba-Río Marcos-Tocache Terminando así el caballito de batalla de los políticos patasinos Esta vez le toca trabajar por Tocache Su segunda tierra con quien se siente comprometido de sacar adelante Con proyectos de agricultura, ganadería, carreteras, puentes, apoyo total A la educación y salud Con tu voto empezará el gran cambio en nuestra provincia de Tocache Este 5 de octubre marca la A La A del partido político Alianza para el Progreso Y juntos gobernaremos por un Tocache mejor Orler Medina Barrios, es fe, capacidad y decisión Tú ya lo conoces Yo lo soy Y no me compadezcas